En el periodo de defensa lo único que quería era salpicar y perjudicar al mayor número de personas y he pedido perdonas. La intención era salpicar sobre todo al Partido Popular, a Fonso Ruiz y a Julio y todo lo que he pedido aquí en su entorno. Mi defensa pues no ha trabajado, no me ha defendido a mis intereses. Bueno, yo era un periodista, un periodista, pero a tres aspectes, tampoco he tenido incoherencia. No estoy negando estos efectos.